Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Pensemos. por ejemplo que el sector construcción que el sector construcción que es un monstruo estamos está manejando 786 mil pero el automovilístico son 250 mil empleos. Ojo que tenemos que pensar que estamos en un sector muy potente dentro de lo que es de lo que es nuestro nuestro país. hablamos de 858 centros hospitalarios. hablamos de 858 centros hospitalarios. desde volvemos a lo mismo seguramente clínicas y habrá que se quedarán fuera pero hablando de centros hospitalarios hablamos de este. 158 mil 660 camas a nivel nacional. luego podría hay unos repartos públicos pero ya no voy a entrar ahí porque nos perdemos. pero a mí un dato que saqué de un de un estudio que me gustó mucho en el que lo que busca son los directivos. Es decir, personas que tienen dentro de los diferentes centros hospitalarios funciones directivas. Realmente es una progresión que hago sobre un estudio que acaba en el 2006 pero que podemos estar en torno a los 9073. ¿Vale? Son personas que van a tener responsabilidades gerenciales de dirección con otras personas. Lo cual nos da una dimensión yo creo que bastante interesante de lo que es el sector. y hacia dónde y hacia dónde y hacia dónde va. Llegados a este punto por supuesto vamos a vamos a seguir avanzando en este en este conocimiento. Vale. Indicar en este caso el número de empleados con el que contáis en vuestra empresa. No todavía, ¿eh? No queda... Bueno, yo creo que podemos cerrarlo. Fijaros que estamos hablando de menos de 200, de 200 a 500, de 500 a 1.000 y de más de 1.000 hay un 75%. Fijaros, decíamos en la primera frase, ¿por qué es difícil o es tan difícil gestionar un hospital? Veremos más cosas. Pero pensemos que cualquier centro hospitalario maneja una plantilla por encima de cualquier pyme media. y que gestionan muchas personas, ya sabemos que siempre es complejo, ¿eh? Sobre todo en un sector que tiene otra serie de características. Pero bueno, yo no quiero tampoco aburrirme. Voy a contar una historia. Yo, bueno, pues cuando acabé la carrera, lo mío era la psicología y decidí que la clínica era lo que me gustaba. Pero yo entendía que para ser clínico había que trabajar en hospitales. Y bueno, pues trabajé en dos hospitales, estuve en varias cosas. Pero sobre todo me metí en un área que me encantaba, que era urgencias psiquiátricas. Aquello me llamaba. Pero os cuento cómo pude yo entrar en urgencias psiquiátricas. Pues tenía un primo. ¿Quién no tiene un primo? Puede ser un primo que además era cirujano, cirujano jefe, un crack. O sea, pero ahora es que es un tío, es un tío que salvaba vidas. O sea, abierto, hablábamos de perfil. Abierto, encantador, siempre estaba con cara de triunfo. Era, ahora, eso sí. De hecho, con el psiquiatra de guardia, que siempre era el que, lógicamente, justificaba que yo estuviera allí, siempre me decía tenemos que estudiar el perfil del cirujano, porque es que es un perfil especial. Salva vidas. Y ahí entramos un poco en un tema, hay una frase que me gusta mucho decir, es que al final el gran problema es que el médico, este tipo de profesionales, hacen arte y el arte no se mide. El arte es algo intangible. Y aquí entramos en un problema ya más complejo, ¿no? A ver, ¿a quién le suena esta foto? Hay una cara por ahí. Yo, cuando pienso en médico, supongo que todos tenemos que tener algunos. Yo no he sido mucho de series televisivas, especialmente sanitarias, porque hemos tenido alguna experiencia y trabajado en hospitales, pues la verdad es que no te apetece meterte ahí. Pero yo creo que como mucha gente caí, caí prendado por el doctor House. Era un tipo muy curioso, trabajaba en el hospital, querido o no querido, ¿no? Pero era un señor que hacía cosas, cosas muy interesantes, ¿no? Aquí tiene un poco a su equipo. De la parte de la enfermedad autoinmune y algunas cosas que iba contando, bueno, básicamente era un tipo complejo. ¿A quién le gustaría trabajar con House en su equipo? Bueno, ya tenemos una. Pero tiene que ser algún tipo de perfil especial, ¿eh? Porque, seguramente, si Vipescan lo hubiera cogido antes de hacer la carrera, no sé si hubiera acabado estudiando medicina, ¿no? Era realmente una persona complicada, ¿eh? Siempre discutiendo. Tenía problemas por arriba, o sea, con su equipo y por arriba. Porque, bueno, el gasto, eso no sabía lo que era. Vamos a ver, la vida lo justifica todo. Vamos a ver, no había quien le pusiera el cascabel al gato, ¿eh? Pero es que, al final, este señor, como mejor, estaba callado. Porque es que era muy complicado de gestionar. Al final, el gran problema es que pensamos que, como estamos en un hospital y esto tiene un tema vocacional y la gente está, pues, como un ONG. Y eso no es verdad. Al final, son profesionales que, como todos los demás, necesitan desarrollarse, crecer, sentirse valorados y tener oportunidades. Esa es una situación que entiendo que forma parte de esa realidad. Y, a veces, eso como que se olvida, ¿no? Y es muy importante contar con personas que te ayuden a desarrollarlo. Yo creo que muchos de nosotros, ¿quién no ha cambiado de trabajo alguna vez por su jefe? Tener un jefe complicado, y todos lo hemos tenido, no te hace fácil la vida. Y esto es un tema que hay que gestionar y, realmente, no se afronta. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, de a ver cómo lo tenéis. En los planes de formación internas que hacéis dentro de vuestros centros, de jefes intermedios o directivos en el centro sanitario, ¿tenéis algún plan de formación específico para este tema, digamos, relacionados con promociones a situaciones de jefe o de directivo? Fijaros, en un 71% estamos hablando de que no, no existe. Y, en cambio, hay una parte, un 28%, que sí que lo está haciendo. Porque es que, ¿esto qué tiene que ver con esto? ¿En qué piensa el personal sanitario? Cuando tú estás en un hospital, más allá de que, bueno, me ha encantado el tema, efectivamente, de la persona está orientado. Pues el personal sanitario está pensando en estas cosas. Medicación, en enfermos, en pacientes sin dar un buen servicio, en preocuparse por los demás, en tener un buen conocimiento técnico. Pero, o sea, es muy complicado. O sea, es que, al final, el I más D más I que hay dentro de vuestro sector es brutal. Es decir, exige un continuo reciclaje. Tenemos que estar aprendiendo el nuevo aparato, como decían los de BIP, el nuevo BIP, BIP, BIP. Pues hay que conocerlo, qué lleva, cómo funciona, qué cosas tiene. Eso lo exige. Y la tendencia es esta. Pero es que, yo recuerdo cuando asistes a cualquier sesión clínica con otros pacientes, se habla siempre de enfermos, de gasto, de tal. Pero todo el concepto de cuánto cuestan las cosas, de cómo gestiono, cómo... Eso desaparece, desaparece del lenguaje. ¿Por qué? Pues porque, simplemente, entiendo que es muy importante. Al final, lo más importante, lo que decíamos, es la vida humana, es ayudar a los demás. Pero, a lo mejor, no es incompatible con otras cosas. Y ese es un tema del que deberíamos, tal vez, pensar. Y sé que no es fácil. ¿Por qué? Ahora entraremos ahí. Otra preguntita. En este caso, ¿de quién depende la formación en su centro sanitario? ¿La Dirección Médica? ¿La Dirección de Recursos Humanos? ¿La Dirección General del Centro? No se ha faltado, no sabe, no contesta. ¿Por qué dices? ¿Jobar? A ver si me... Pero no es sencillo. Veintiséis, yo creo que... Más o menos. Vale. Vamos a cerrarlo. De la Dirección Médica tal, la Dirección de Recursos Humanos, hay un 59%, y de la Dirección General del Centro, un 37%. ¿Cuál es la cuestión? Al final, estamos trabajando con profesionales que tienen una sobrecarga de trabajo enorme. Estábamos ayer comentando durante la cena con una persona y decir, es que claro, el hospital es un sitio que cuando lo abres y ya no lo cierras, está todo el día abierto. En mis tiempos trabajaba en Dirección de Recursos Humanos y trabajaba en una empresa que se dedicaba también a restauración, etc. Y abría los fines de semana. Pues tú sabes lo que ocurre, que tú te vas a descansar el fin de semana y cuando llegas el lunes tienes allí aquello... Claro, han pasado cosas. Pues imaginaros cuando es mañana, tarde, noche, fin de semana... No, para. O sea, ojo, que esto hace... Y además, están sometidos a un montón de tareas. Pero claro, si tengo un montón de tareas, al final, ¿dónde acabo priorizando? Pues acabo priorizando, es lo que me exige el conocimiento técnico. Hay cosas que es que además te lo exige la profesión. Debe decir también que no es único. Nosotros hemos trabajado también, por ejemplo, con el sector de aviación. Imaginaros los pilotos de determinados colectivos, ellos también son artistas, ¿eh? Salvan vidas, llevan a la gente de un sitio a otro, exige también un conocimiento, un entrenamiento... En fin, ojo, que no es único, pero la exigencia es alta. Al final, hay algo que tienes que dejar. Y esto, bueno, pues es un riesgo que tenemos que tener claro. Gestionar bien es gestionar bien. Si no tenemos las herramientas para gestionar, pues nos pasa como este señor. Al final, bueno, pues el ordenador lo utiliza con otros fines. Y realmente, incluso, se puede llegar a sentir mal. Creo que hay que empezar a romper una lanza por el que la gestión debe ir acompañada de una cierta preparación. Comparto de todas formas con compañeros de Vipescan, que está muy bien, además, que evaluemos previamente, que busquemos esos perfiles. Pero, es decir, en la vida profesional hay dos momentos. Cuando uno consigue un trabajo, el primer trabajo que es genial y te pones... Pero, en muchos casos, ¿qué hacemos? El mejor profesional, el que lo hace mejor en su profesión, lo promocionamos. Y, a lo mejor, lo estamos metiendo... Ya vamos al límite, al borde del abismo, porque es que, realmente, la gestión es compleja y hay que saberla manejar. Entonces, esto es algo que yo me gustaría que se introdujera, que pensemos que podemos ayudar a estos profesionales a gestionar mejor. Aunque sea, lo comentábamos también, oye, hay profesionales que vienen, además, con una titulación médica que dicen, diga, yo un día a la semana quiero trabajar, dedicarme a mí, para no perder mi entrenamiento, pero cuando me dedico a gestionar... Y es todo lo mismo que sea público o privado. Al final, se puede racionalizar, mejorar... Y, lo que digo, los presupuestos, si se optimizan, al final revierten en beneficio de la sociedad. Y es también otra forma de hacer que las cosas funcionen. Ahora, indudablemente, pues requiere trabajo y requiere más cosas. Seguimos con las preguntas. ¿Dentro de vuestra organización existe demanda de los profesionales sanitarios de formación en dirección o gestión a habilidades? Es decir, ¿os piden algún tipo de programa dentro de vuestras...? Vamos a abrirlo. Esto tiene un elemento, pues oye, como todo, ¿no? Tipo escala Likert, que no es la más limpia, pero sí nos puede dar un poco una foto de cómo va. Fijaros, sí siempre, en pocas ocasiones, frecuentemente, sí que se pide, 52%. Ocasionalmente hay también un 36% y hay un 4% que no nunca. Pero bueno, parece que sí que es algo que está sucediendo, lo que estamos pidiendo. Lo cual, bueno, también nos da, como yo digo, un rayo de esperanza. Porque no hay nada peor que imponer cosas que la gente no quiere. Eso también es cierto que es una mala política al final. Tú tienes que tal, pero tienes que pasar por aquí. Hay un tema, hay además un estudio de SEDESA, que luego lo vamos a tener aquí. Un estudio de 2013 muy bueno. Eso es. Que se dedica, básicamente, lo que hace es estudiar qué competencias debería necesitar un profesional sanitario en los temas de gestión, de gestión dentro de los hospitales. Y, al final, bueno, pues toca una serie de datos o de áreas que debería conocer. Porque, al final, la gestión, sea en una empresa grande, en una pequeña, en una pública o en una privada, es buena o es mala. Y requiere, al final, bueno, pues dedicación. Y, a veces, dedicación exclusiva. Porque hacer esto bien, disponer de información, etcétera. Entonces, pues temas como se tocan aquí. Estrategia, en este caso, pues estrategia, el marco regulador. Finanzas jurídico. Marketing y comunicación interna tiene también que trabajar. Estábamos hablando a la hora de las herramientas 2.0. Hablaba el otro día con un colega. El gran problema que tenemos de la información sesgada que hay en blogs donde cualquier indocumentado se pone a escribir sobre salud. Y se queda tan fresco. Y yo, de verdad, que a veces eso es preocupante. Porque te acaban diciendo cosas, ojo, que pueden poner en riesgo tu salud. Por lo tanto, son temas que, gestionarlos bien, te va a dar incluso prestigio. Va a ser bueno. Recursos humanos. Clave. Cómo gestionan las personas. Porque, al final, las personas no dependen de recursos humanos. Dependen de los propios managers, que son los que tienen que gestionarlas. Competencias directivas. Es clave. Conflictos, negociación, liderazgo, trabajo en equipo. Ese tipo de cosas. Decir, oye, ¿cómo motivo a mi gente? ¿Cómo te motivo? Tengo que trabajar esas herramientas. Porque me va a facilitar el poder ir adelante. Y luego, también, conocer las mejores prácticas. Esto que estamos haciendo aquí, pero a otro nivel. O sea, ¿qué hacen los mejores? Yo quiero... O sea, si estoy aquí y resulta que hay dos personas que estáis aquí y estáis haciendo algo bueno, quiero saberlo. Porque entre los dos vamos a poder hacer algo mejor. Y establecer ese tipo de conexiones es bueno, ¿no? Porque, además, muchas veces nos miramos el ombligo y nos olvidamos que hay gente alrededor que lo está haciendo muy bien. Y eso, hoy día, se pueden hacer muchas cosas. De hecho, propondremos alguna forma, a través de la universidad, de colaborar en este sentido. De hecho, y acabo, hay estudios que lo que nos están diciendo es que las buenas prácticas de recursos humanos correlacionan directamente con los buenos resultados empresariales. Y yo sé que en determinados sectores no suena bien, pero los buenos resultados empresariales significan riqueza y la riqueza luego se puede volver a revertir. Por tanto, si nosotros establecemos buenas políticas de dirección y de gestión, sabemos que, al final, va a revertir en beneficio de todos. O sea, del hospital o de la sociedad. Y eso es algo que, al final, tenemos que tener un poco metido, ¿no? El ADN de cómo trabajamos. Si no, pues nos pasará como ese señor que se llevará un disgusto. Vamos a la pregunta cuatro. ¿Las personas que son promocionadas en vuestras organizaciones a posiciones directivas reciben programas específicos en dirección de gestionabilidades? ¿La reciben realmente o no la reciben? O sea, ese es... Y sí que le decimos, sí, siempre. Hemos intentado hacer unos tantos por ciento que, bueno, que os faciliten un poco la compresión. Os dejo un poquito más de tiempo para que lo podáis valorar. Lo cerramos y vamos a ver qué resultados. Sí, siempre. Fijaros que hay un 26% de los casos que sí que hay planes específicos para estas personas que entran dentro de la organización. Frecuentemente, pues oye, estamos en un 34%, con lo cual entre uno y otro estamos en más del 50%, lo cual me parece una noticia esperanzadora. Podríamos cruzarla luego también con otros datos que hemos recogido antes. Ocasionalmente, al menos en algunos casos, es un 15% y luego, bueno, pues muy ocasionalmente, de una manera más rara, estaríamos hablando de un 50%. Si esto lo cruzamos luego con la petición por parte de los profesionales, podemos empezar a encontrar cosas interesantes. ¿De acuerdo? Y, por último, un poco, es decir, aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Y de eso estábamos hablando, hablábamos antes con la universidad. Cuando hacemos un programa, un programa de formación, nos equivocamos. Es decir, muchas veces, además es una palabra muy fea, los adultos aprenden de una manera diferente de los niños, ¿no? La pedagogía es cómo se forman los niños, la androgonía es cómo se forman los adultos. Los adultos aprenden haciendo, aprenden con casos y, sobre todo, no están para perder el tiempo. Esa persona que está con 30 cosas locas haciendo, no le puedes decir que dedique un día a perder el tiempo. Quiere cosas prácticas y que le sirvan para aplicarlos en su día a día. Por eso, es muy importante jugar, como estamos diciendo, con un programa que tenga, a lo largo del tiempo, con unas sesiones muy concretas. Nosotros trabajamos en días concretos, un día, y luego dejas. Se busca, pues, una continuidad, pues, a través de e-learning. El e-learning solo es complejo, es muy duro, sin un acompañamiento, por muy bien que lo daremos, no acaba de llegar, pero la mezcla entre ambos, con un seguimiento con planes de acción y que el profesional esté actualizado, pero luego también con una comunicación muy importante para que cada uno de estos profesores que actúa en las sesiones, primero, sea del sector. Si no es del sector, que conozca perfectamente la problemática de quién está trabajando. Y, además, que luego sepa aplicarlo, sepa comunicarlo. Por tanto, eso también es clave, porque cuando ocurre esto, el profesional sale de ahí y dice, bueno, esto aplicable, esto le voy a sacar jugo. Y yo creo que ahí sí que hay que hacer un esfuerzo por parte, en este caso, de las universidades, de las empresas, para buscar ese tipo de herramientas que sirvan a ambas partes, porque mal haremos si no llevamos convencidas a las personas a este tipo de cuestiones cuando tienen dudas, y, sobre todo, si no aportan valor a las organizaciones. Esa sería un poquito la idea que debería dejar un poco de marco final. Luego tendremos ocasión de comprobarlo de otra forma. Ya lo comentaremos. Simplemente para acabar, acabo, como no podía ser de otra manera, con las políticas. Vamos a sacar información que luego nos puede servir. De las siguientes políticas de recursos humanos, señalen las que estén implantadas en el centro hospitalario formalmente. Permitimos hasta seis opciones. Es decir, se pueden seleccionar hasta seis. Más no. Pero si os fijáis, podrían seleccionarlas todas. Se trata de que sean las que estén implantadas en vuestros centros. Si las están. Si lo son todas, pues estupendo. En este caso, esta pregunta, cuando hayáis señalado las opciones que deseáis, abajo veréis, close, cerrar. Cerráis la pregunta y ya tenéis la respuesta. Empezará a funcionar aquí. Perdonad que no la había abierto. Yo creo que lo voy a cerrar. Veinticuatro. Vamos a cerrarla que nos puede dar ya un dato. Bueno, está muy bien. Fijaros que un 76% tiene plan de acogida, plan de formación, incluyendo detección de necesidades, un 88%. Muy elevado. La evaluación del desempeño un 65%. Sistema de retribución variable un 80%. El análisis y descripción de puestos un 57%, casi un 60%. Y el plan de carrera y sucesión, 42%. Y esta última es compleja en sí. O sea que, bueno, es un tema interesante que yo creo que nos puede servir para el debate. Vale, vale. Yo simplemente quería daros las gracias el haber compartido estos momentos y animaros ahora a que, si queréis, antes de que empiece la mesa, mientras lo organizamos, podéis tomar un cafetito para recuperar un poco el pulso y luego continuamos. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.